No, enserio. ¿Telen Nueva? ¿Telen Nueva y esto a tope? No, 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 no. ¿Telen Nueva? ¿Telen Nueva? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Imagino que sí Es muy chido este juego Es que no podías apuntar Pero a veces Dabas Desperdientemente Estuviera arriba, estuviera abajo Le daba Y lo malo de esos es que te acaban las balas Pero el lado bueno es que si te matabas Lo único malo es que tienes que hacer así No, no, no No, no No, no No, no No, no Fue este y el cual es que no No Este Creo que el Turok Clásico 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 Cofestain Duken Duken No 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 como zombies o por el estilo del actual 2016 bueno, el Eterno y el 16 Uy, escocetini y técnicamente ese fue el... el físico padre de los padres me parece que se lo aventaba a golpe limpio pero se lo aventaba con cita limpio se haría... se haría... boxers o sea, estos se los puedo inventar como... pero... los otros no vida no me voy a un montón de vida para acá por allá por allá por allá vamos a ir allá ok ok me recuerdo que para eso para que el tiempo este jugueteador eso era como... este güey ah, lo mató a perra, pero tengo joya ¿cómo llegó? a ver cierra, motosierra ah, de este lado ay, no, 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 no a ver ok, no quiero regresarme y ahí es para acabar yo quiero la motosierra yo quiero la altita motosierra no, no... no... pero... bueno... es un lugar pero... no... no lo van a ver saludos que le dieron igual como en todos los DUM tenía que agarrar las tarjetas roja, amarilla y azul te daban cosas pero y ese tipo se murió? si ese es el de tiktok me dispararon? no no tengo la puerta para allá sigo diciendo estas son las mejores gráficas de mis noventas bueno de cuando era niño ahorita lo veo osea lo estoy jugando por nostalgia pero si no me dejé sentir bien era muy monótono los disparos me pone que le puedo disparar a ese bueno tengo que agarrarlo de cierta forma y me da algo es lo malo de esta cosa es que no puedo apuntar bien a ver aquí cae escudini a ver cae no no vamos a ver el escudini el escudini zini zini uy se mataron a los ahorita que estoy viendo creo que eso está chetado de que literalmente independientemente de donde disparen si tuviera la escopeta y el mono está arriba está abajo o está a la derecha impacte eso si está rotillo por ejemplo está en esta distancia osea eso a los juegos normales la escopeta no le da a ver acerque de hecho estos juegos eran como que los prohibidos en los noventas pero este juego creo que es uno de los más difíciles porque este juego no se guarda tenias que aventártelo a la madre se fue la luz tenias que aventártelo de un solo estirón porque ese no se guardaba y lo malo es que son varias misiones lo bueno es que este juego se puede jugar de varios ay como estoy ah si te acabo ah como me subia lo hicieron por aqui el unico dilema de este juego es que tambien era no era derecha izquierda derecha vuelta aqui tenias que prenderte el patrón de ching ya pase por aqui si ya empecemos de las tripas de fuera si ya lo mate entonces tenemos que irnos por aca bueno ya agarre el azul creo que debemos abrir la puerta pero no se cual puerta era aqui no ahi no por aca no por aca no ahi voy ahi voy ay no 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 aqui debe de ver algo uh la amarilla y tengo la amarilla y la azul 52 de vida Creo que debo de jugármelo No tanto Tengo 52 de Udini Y 90 Ok, esto lo hace Ah, ¿qué? ¿Los balas tropiezan las paredes o qué onda? A ver Bueno, enemigos Antes aquí era humano El Doom Slayer Bueno, el Mono Slayer Era Super Dios Acá estilo Entonces, por aquí Para acabarlo Acabar Quiero ver qué me dan Falta ir por el amarillo Ah, eso es parte de No, pues ni Pex Vamos al siguiente mundo Ok, vean No sé en dónde estoy yo Pero son 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8 De los 7 mundos De los 7 mundos son Creo que 8 niveles de cada uno De cañones Y no, no es el Doom 2 Es el 1 El 1 por la infancia El 2 no me gustó Bueno, sí me gustó Pero creo que el 1 Creo que el 1 es el más Acá La infancia loca Ya se murieron Escudini de 200 A la madre Apareciendo en la nada Puede ser en la nada No, no, no Corre, corre Uh, mira Dispara como si tuviera pistola Pero trae Bueno, reciclaron los efectos Así que no tanto rollo No, voy a caer Me iba a partir las perlas Haz la tarea No debes estar haciendo otras cosas Si no haces la tarea ¿Por qué la gente entra? Uh, ja, ja ¿Por qué la gente Entra a las redes sociales? O entra a YouTube O a TikTok Sin hacer las tareas Yo lo hacía Pero oigan No lo hagan ustedes A mí me iba muy mal En la escuela Cuando tenía su edad ¿No me está disparando? Ah, este A ver, desde acá Vámonos por acá Vámonos por acá No es todo Acá izquierda A derecha No hay nada No hay nada Uy, el toro Ok, ya vi Los azules me dan Escudini No, 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 no No quiero morir Porque si muero Aparezco del inicio Y con la pistolita Nada más Ah, pues me voy con él No, ¿qué me da el azul? No, no sé qué me da el azul Pero me voy a llevar A ver A ver A ver, a ver, a ver No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es No No es 하는 No No es No es por aquí y por aquí y lo más eso porque te estás de recorre y todo por aquí salí a ver me voy a ir todo derecho por acá mi amigo aquí entonces es por aquí no, no era por ahí chale, chale, chale chale, chale, chale por donde es perdida viene el infierno pero armado hasta los dientes nada más le falta canelita a ver, es que estoy acá me puse por acá otra vez el laberinto, loco y por acá ni nada me dio esto pero por aquí me estoy regresando vamos vamos bueno, se supone que aquí sale que es level luego pero no si está complicado esta cosa lo que me sorprende es que aquí luego luego te salían estos o sea y en el Doom 2016 y en el Eternal bueno, en el Eternal te salen todos de golpe te salen todos de golpe pero en el 2016 no te salían o sea, te salían nada más estos que eran como los soldados de sí, todos chapitas ok, por acá no es esto es por acá me daba risa que literalmente sabías que ya estabas valiendo queso por la cara del mono o los mato una vez porque sé que ese me va a estar fastidiando el toro a este sí le hicieron justicia tanto en el Eternal y en el 16 le hicieron justicia a ese mono se ve muy chido estos no tanto o sea, los monos rápidos los monos rápidos que matas no se ven lo de estos no los cambian un tanto lo que me gusta es que había fuego aliado entonces lo ponías enfrente de uno pero con un torito no se ven no se ven ahhh morí como dije 2-0 y después no son montoneros se dejaron venir y se le inicia yo ya sé dónde están algunas cosas vámonos a un plazo limpio pues pero el estilo veracruzano así que ahí no fue limpio vámonos para aquí vámonos por allá en el infierno yo puedo a mí no a la madre no, pues la pistolita es lo que queda vámonos a la pistolina para acá otra vez justo yo traigo pistola de vintage jame 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 jas no es justo doctor garcía a ver que hay más para acá no, pues por acá sí eso me parece mi mundo ya anda high no tiene los ojos rojos tirado a la vida a ver pum, pam se murió el atrás pero no se murió ese muñaz eh, tengo cinco de mil quince veinticinco veinticinco es que me voy a matar ahí por pasar ¿qué? ay, genial si hay colaciones los agarro ¿por qué se ponen números así? si por ejemplo quieres André y en en tiktok vas a ser otro mono ay, ya me la pasada creo que hay 34 es mucho mejor a ver, aquí no hay nada ok apreté los botones entonces por ende me debe de abrir una puerta por acá no no, aquí no eran en la vieja escuela no era de ah, no, espérate le puso pausa no seas gacho no, se iban se les quitaban pero ahí está la puerta uy, no, 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 no 25 de vida está quitando el efecto no, malo cuando salgan los ojos ahorita se van a salir los toros y los toros invisibles ¿eres sentin... ¿eres ¿eres delta? ¿eres delta? ¿sí? ah, sí pues era sombra sí ¿sí? esos juegos se dan miedo a jugar los de la noche bueno, a mí sí me dan miedo a jugar este juego de la noche ay, cómo son cargados todo sigue ahí ay, en serio sí, pues sí el juego no se ve agregale que no ay, nueve de vida bueno, hemos dicho para hacer delta tienes que ser a ver estar en las transmisiones así de aquí de twitch o sea, en los directos de twitch en los directos de tiktok de hecho están en las reglas están en las reglas para subir a delta ah, y jugar conmigo ya sea Fortnite ya sea rojala o depende si eres de Xbox o algo así el enemas hacer todo es otra vez ya que sea lo que Dios quiera vamos vámonos 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 ay, ya le iba a disparar esa cosa pum ay, chico no sale que están acá no, 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 no no, no, no caí o sea, ¿qué onda? se acaba de poner sí, se acaba de poner vamos a darle vamos a darle oye tipo pues también sí Mortal Kombat 10 Mortal Kombat XL bueno el X el 10 el 11 el Injustice 2 el Street Fighter el que tiene toda la conexión si es que lo tienen el Dragon Ball Z Fighters van a poner en febrero el Gears of War valiendo 20 kilos de queso porque yo lo compré en la pre-venta y los van a poner gratis ay, no, ya ya, ya hasta aquí quedo en serio no recuerdo cómo o sea recuerdo que yo de niño si lo acababa si lo jugaba hay que acabarlo pero ahorita o sea de que te maten y te regresen desde cero está caño en eso creo que hay un modo igual en el Eterna y en el 16 pero no 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 tengo que no imagínense si estoy así no me imagino jugando Cuphead bueno chicos los vemos más al rato cuídense si no han cenado cenen y si no y si ya cenaron pues provechito y si no y ánimo con tu tarea Wikipedia puede ser una buena opción aunque es mejor el Rincón del Vago porque Wikipedia puede entrar cualquier persona que se ha